Música EPM va camino al barrio Ay, ay, que tiene una mata linda Que tiene la mática más linda de toda la casa Ha una mática muy linda, muy linda, muy linda Eso sí, así agüita para que crezca grande Me toca echarle agua aquí en el patio porque si no vuelvo nada a la casa Vamos a revisar Poquita, la he hecho con regadera y la dejo desde el día anterior reposando Que es lo que más le gusta a las maticas Ay, que una mata muy linda, que una mata preciosa Y es que son seres vivos Hay que hablarles Si usted le habla a sus maticas va a ver que les va mejor Y esto es la primera pista de donde me encuentro hoy Vea, esto es un territorio que tiene dos colores representativos El verde de la naturaleza y ese color naranja que es tan característico de nuestra tierra También del ladrillo Y es porque, vea, para que esto funcione Este equilibrio que hay entre la naturaleza y lo que está construido Necesitamos tierra verde Verde, necesitamos árboles, naturaleza Y esta comuna, que es la número 5, está llena justamente de eso Y va a tener mucho más verde Este nombre nació nada más y nada menos que por un héroe de la patria Un antioqueño que murió con la bandera en sus manos de la nueva Granada Y hoy nos encontramos en Girardot Y estoy esperando la invitada que hace rato me dijo que llegaba Que ya iba por el parque de Juanes y nada que aparece ¿Dónde se habrá quedado por ahí? Vela, ahí viene Elizabeth, Elizabeth, aquí, aquí Vea, bienvenida Pase por aquí, pase por el patio de atrás, faltaba más Ella es directora de proyectos de agua, ¿cierto? Elizabeth, bien, ¿cómo estás? Bien, ahí vea que estaba echando la agüita a la mata ¿Cómo la va usted con las aguas? Muy bonita, está muy hermosa la mata Sí, esto que sí, ahí la voy llevando a poquitos Síguete, pasa a mi casa, por favor Gracias Hoy tengo la casa nada más y nada menos que en Girardot EPM va camino Agüita, ¿quiere agüita? ¿Quiere algo más? Chicharroncito, empanada Puñuelito Empecemos con la agüita Y ya después vemos, listo Bienvenida Gracias Esta agüita sale de la llave directamente Que es nuestra agua, deliciosa Aquí llega con mucha presión, no se asuste Solamente que cuando el agua llega con tanta presión Tiene espumita, pero no es nada raro Ella ahorita queda normal Elizabeth, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Sí, seca, esperí, vera Sequita Toma agüita, espere que se le baje la espuma Porque tengo mucha presión ahorita Y eso es buena señal, tanta presión ¿Usted sabe algo de aguas? Un poquito ¿Por qué tiene esa espumita? Por la presión que trae O sea, que el tubo de mi casa es muy grande, ¿o qué? No necesariamente, depende Depende, ahí está Oye, empezamos en un barrio que a mí me gusta muchísimo Porque casi que es entrada y salida El que sale, sale de paseo Y el que vuelve, vuelve de paseo Correcto Mucho, ¿cierto? Sí, bastante De aquí se ve Manrique De aquí se ve... Allá, mira Ahí está Manrique Es una clavrújula mía Como muevo la casa cada ocho días Me cambia ¿Cierto que vos te criaste en ese barrio? En Manrique En Manrique ¿En qué parte de Manrique? ¿Por Gaitán o por la iglesia? No, en toda la iglesia Naciste en la iglesia ¿Naciste en la iglesia? Prácticamente Prácticamente ¿Y ahí? Ahí, al frente Me creé con las campanas Es verdad No necesitan alarma para despertarse allá, ¿cierto? No, para nada Suena la campana y no se despierta Cada hora ¿Y dónde vivís ahora? En Ciudad del Río Ah, bueno Si te bajaste un poquito Te bajaste a Ciudad del Río Una cosa que tienen los dos en común Es que todos necesitan agua Pero Ciudad del Río Mira que es nuevo prácticamente ¿Qué tiene? ¿10, 15 años? Más o menos Más o menos Entonces, si uno pensara hace 15 años ¿Cuánta agua necesitaba? Pues uno calcularía lo que había gente en esa época Pero esta vez, si usted hace cálculo Le toca pensar en cuántos años hacia adelante ¿Cuánto? 50 años, más o menos En este momento, vos estás pensando a 50 EPM siempre toca adelantarse Yo tengo 41, tendría 91 ¿Cuántos años tendrías tú dentro de 50 años? ¿Tengo que decirlo? No, no mentira 88, 88, 88 Si no quiere, no puede No, usted aquí está libre de decir lo que quiera Bueno, salud Toma un poquito de agua Ya vale, bajó la espuma Sí, ya No, que es que le tengo Salud Salud Bueno, ahora sí Empecemos entonces Girardot Es un territorio Que ahorita yo lo nombraba Que tiene mucha naturaleza Pero yo creo que más que la naturaleza Es la gente que habita ahí ¿Por qué es diferente esta gente? Pues nosotros En el desarrollo del proyecto Nos hemos encontrado Un territorio bastante particular Usted ya tiene una cosa Que si no la gente no va a entender Que nuestro proyecto ¿Cuál es el proyecto? Nuestro proyecto Machado Volador Machado Volador Eso suena como que lleva un volador Para que salga rápido Es agua Perfecto ¿Por qué llamaba Machado Volador? Es una conducción de tubería Una red de tubería Que va desde Machado Precisamente hasta el sector del volador Cerca al puente Barranquilla 10 kilómetros aproximadamente Bueno, el creativo de EPM Para poner nombres a los proyectos ¿Cierto? Como para que nadie diga No, yo no sabía De qué trataba ese proyecto ¿De Machado a volador? A volador, tal cual ¿Cuántos kilómetros es de Machado a volador? Aproximadamente 10 kilómetros ¿A pie cuántos kilómetros viene siendo eso? Creo que 10 kilómetros Vamos a ver De pronto uno la corcha Tiene que intentar también Ahora sí ¿Por qué arranca en Machado el proyecto? Bueno Este proyecto Arranca desde Machado Porque es donde bajan Las tuberías principales De la planta manantiales La planta de potabilización manantiales Que está ubicada en el municipio de Bello Desde allí Vamos a tirar esta tubería De gran diámetro Desde Machado 10 kilómetros hacia el sur Hasta más o menos El puente de Barranquilla Donde queda el aula ambiental Elizabeth Tú eres ingeniera, ¿cierto? Sí, Vila O sea, a vos Se te pone la cara feliz Cuando ves un tubo ¿Cierto? ¡Mira la tubería! Eso te da fascinación Sí ¿Qué características tiene esta tubería? Esta super tubería Esta super tubería Esta super tubería Bueno, esta tubería Tiene un diámetro De un metro veinte O sea, va siendo Más o menos aquí Un niño por ahí de dos años Como la niña tuya Un poquito más grande Que mi niña Un poquito más Porque la tuya Dos años ya tiene Ya cumplió los dos pasaditos Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Alicia En el país de las maravillas Sí, exactamente Y Alicia también Porque mira Alicia se mete por un túnel Y eso tiene algo que ver Con lo que vamos a hablar Pero no nos adelantemos Mira, esa es una vecina Que yo tengo ¿Qué más? ¿Cómo le va vecina? Bien, aquí estamos hablando Ella también es de aquí De Girardot Qué bueno Le gusta mucho la naturaleza Ha estado ella Como toda la comunidad Cuida bastante Como el territorio verde Sigamos entonces Nace en Machado De ahí tenemos Una super tubería Diez kilómetros Y llega al volador ¿Por qué al volador? Bueno, ahí se empalma Con otras tuberías Que ya existen Que actualmente Están siendo abastecidas Desde la planta La Yurá Que está ubicada En el municipio de Envigado Dios mío Bueno, vamos a ver entonces Un poquito Para que la gente sepa Lo que ocurre Aquí en Girardot Empinado Una condición que en la mayoría De los barrios de Medellín Parece una alegoría Al orgullo de alzarse Sobre las dificultades Así es Girardot Sus calles encierran Características que lo hacen único Está cerca de la autopista norte Por sus techos Pasa impetuoso El metrocable que va a Picacho Y a su costado Está una de las fábricas De mayor movimiento En la ciudad No obstante Nada de ese aparente caos Logra arrebatarle Su balo de barrio Tranquilo Y rodeado De naturaleza El lugar Que nació Para honrar Al héroe antioqueño Atanasio Girardot Es un verdadero oasis En la Comuna 5 Las obras del proyecto Machado Volador Que buscan garantizar La seguridad hídrica De Medellín Parecen perturbar Su belleza Aún así La solidaridad De sus habitantes Y de otros barrios De las comunas 5 y 7 Permiten asegurar El suministro de agua Incluso en épocas De sequía Se espera Que se puedan Interconectar Las plantas Pues la planta De tratamiento De manantiales En el norte Con la planta De tratamiento En el sur Haciendo caso A la promesa De que las buenas obras Tendrán su recompensa EPM Tiene el compromiso De entregar Obras que beneficien Directamente Al sector Acordes Con el espíritu Ambiental De sus habitantes Se tiene proyectado La intervención De tala De 21 individuos Arborios Vamos a poder 26 árboles Y se hará El trasplante De tres especies Cuando se pensaba Que el barrio Ya era bastante hermoso Nace un nuevo concepto El de eco barrio Un patrimonio Cargado de honor Y compromiso Una responsabilidad Que ya asumen En lugares Como el parque Del viento Donde Entre otras cosas A través de un costurero Se tejen compromisos Y sueños En las manos De las mujeres Esas que entendieron Que cada instante Es una oportunidad Para hacer de la vida Un espacio terapéutico Elizabeth hace parte Entonces De estos proyectos De aguas Y yo quiero saber Con chocolate También sale Y camina por ahí En todas estas obras Y Moana 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 Si, si ¿Por qué llama Moana? Porque cruzó La recife Como Moana Como Moana Viene desde Providencia Sí ¿Viene de Providencia? Ay, ¿y eso? Después del huracán Iota La rescataron Y yo la adopté ¿Y entonces le hablás En inglés? No, ¿cómo es que se llama eso? Que hablan por allá Isleño El isleño El isleño Sí, que es un inglés En español Un de todo Bueno, estamos ahí Conociendo un poco Todo este megaproyecto Como arranca entonces Y va a surtir de agua Pero eso va a ocurrir Que el próximo año ¿Cuándo vamos a utilizar Esa agua? Bueno, este proyecto Primero se está ejecutando Tres de los cuatro tramos Que lo componen Los tramos dos, tres y cuatro Iniciaron obras en marzo Y se prevé que terminen En el primer trimestre Del año entrante El tramo uno Se prevé que termine En el 2024 Que es donde entonces Podríamos ya en conjunto Con los otros proyectos Que se están desarrollando Como la modernización De la planta Manantiales Y la expansión Del circuito Yulimar Que está también Ubicado en Bello Estos proyectos en conjunto Van a sacar toda esa agua De la que estamos conversando Pero eso sí se necesita Necesitamos tanta agua ¿Para qué más agua? Con la que tenemos Estamos bien Hoy estamos muy bien ¿Cierto? Pero ya pensando Como lo mencionábamos ahorita Ya pensando En las generaciones futuras En nuestros hijos En nuestros nietos Ya para el año 2050 EPM ha identificado Que puede haber Pues un riesgo Para la prestación Del servicio Por el crecimiento De la población De aproximadamente Otros dos millones De habitantes Entonces Todos estos proyectos Se desarrollan Precisamente Previendo Esas situaciones futuras En las que ya sabemos Que vamos a tener Mayores habitantes Ahí estábamos Escuchando el término Eco barrio Sí ¿A qué se refiere Un eco barrio? El eco barrio Es un proyecto De sensibilización Con el cuidado Del medio ambiente Y muy particularmente Girador Es un barrio Que se ha preocupado Por recuperar Sus zonas verdes Sus espacios públicos El cuidado De las quebradas Tienen un proyecto Muy bonito De reciclaje De apoyo al reciclaje De recuperación De plástico Y trabajan Muy de la mano Con la fundación Botelladas de amor Y esto lo encontramos Muy particularmente En este barrio Y es algo muy bonito Hay que resaltarlo Y entonces ¿Cómo hacemos Para que el impacto Pues no dañe justamente Todas estas características Ambientales? Bueno Precisamente por estas características Que tiene el barrio El proyecto Machado Volador Va a ser una compensación Arbórea Muy importante En este sector De los 10 kilómetros Que tenemos De tubería Donde vamos a afectar Algunas especies Arbóreas Tenemos una compensación Estimada En más o menos 500 O más de 500 árboles Y estos 500 árboles En todo ese corredor De 10 kilómetros Más de 300 Se van a sembrar En el barrio Girardot Eso me gusta Entonces Si esto es como Una red de árboles Porque tenemos La red de agua En la que vos trabajas Vamos a ver La gente ¿Qué cree? ¿Cómo creen Que funciona? Una red de agua ¿Vos sabes? Pues eso es Que ingeniera Vamos a ver La distribución de agua La gente ¿Qué cree? Que cómo funciona esto Para sacar ideas Y aquí es para que Ustedes saquen ideas Los ingenieros Vea ¿Cómo funciona La red de distribución De agua? Entiendo que Empresas públicas De Medellín La seleccionan En unos tanques La purifican Y ya llega A nuestras casas De acuerdo A los yacimientos De agua En los yacimientos De agua Se encargan De llevar una tubería Y de la tubería Se encargan De llevar el agua Hacia los hogares Me imagino Que deben ir Desde las represas Por medio de tuberías Hoy vamos a hacer Una presentación Del proceso De distribución De agua Desde los embalses Hasta cada uno De los hogares Comercios E industrias Que abastece el sistema En primer lugar Tenemos el embalse O represa Que es Un estanque natural Al cual llegan Los ríos Y quebradas Para tener Un almacenamiento Suficiente Para garantizar El suministro De agua A todo el sistema Que depende De este embalse El agua De los embalses Es transportada Mediante Unas tuberías De aducción Hacia las plantas De tratamiento De agua potable En estas plantas El agua Llega En unas condiciones Que no son aptas Para el consumo humano Aquí mediante Unos procesos Físicos Y químicos La convertimos En agua potable Ya el agua Es transportada Mediante Unas tuberías De conducción Hacia unos Tanques De almacenamiento Que tenemos Distribuidos En todos Los cerros De nuestra ciudad Allí Tenemos La capacidad De almacenar El agua Suficiente Para hacer La distribución Las 24 horas De la ciudad A toda la comunidad En estos tanques Tenemos unos medidores Que nos permiten Registrar El agua Que se distribuye A cada uno De los barrios De la ciudad Estos medidores Nos van a permitir Contabilizar El agua Que llega A cada una De las viviendas Y que finalmente Nos queda registrada En nuestra factura De servicios públicos Pues no sé En palabras de Fernando Se ve sencillo El tema Es así de sencillo Eso no necesita Un ingeniero Eso hay Perdónala De su nido Ay Dios Ya perdón Fui yo Sigamos Es tan fácil O no es tan fácil Es complejo Es complejo Porque hay que Desde los diseños De los proyectos Pues hay que Poner a conversar Muchos elementos Para que todo esto Se haga realidad Entonces tenemos que pensar En lo técnico En lo económico En el impacto Que se generan A las comunidades En lo ambiental En la movilidad Y poner a conversar Todos estos factores Pues puede ser Un poquito complejo Y para eso es que Servimos los ingenieros Entonces empecemos Arrancan un embalse Arrancan un embalse Y este embalse Va a ser cual El de Manantiales Está abastecido De río Grande 2 O sea Tiene tanta agua Que da para bajar Todo eso Por allá en Entre Ríos 20 kilómetros De tubería Desde allá Hasta la planta De ahí Va a entrar En esa nueva tubería Que hablamos Que tiene 1,20 Correcto ¿Cuánta agua Va a llegar por ahí? 4,000 litros Por segundo Eso es Básicamente Eso en jarras De jugo de naranja ¿Cuántas viene siendo? Como 4,000 jarras De jugo de naranja Por segundo Por segundo Y si fuera jugo de tomate de árbol En leche Yo creo que Unos 4,000 Yo creo Decime un ejemplo Para no identificar ¿Cuánta agua viene siendo eso Por segundo? Eso básicamente Es llenar una piscina olímpica En 15 minutos Ah, para uno Se está muy afanado ¿Cierto? Lléneme la piscina rápido Traiga el tubo de machado Y lo llena Traiga chuchan Exacto Ese tubo Lo trajeron de Chile Sí, correcto ¿Por barco? Por barco Luego lo montaron en un camión ¿Y luego qué? Hacen Lo empujando ¿Cómo metió ese tubo entonces? Bueno, en este proyecto en particular Vamos a tener dos formas de hacerlo Y en especial En el barrio Viral Vamos a tener una metodología Un método constructivo De tecnología sin zanja Y eso es importante Porque EPM le apostó A disminuir los impactos En esta comunidad Esto en qué consiste Que no vamos a tener La típica brecha abierta Que la han visto mucho Sino que vamos a construir Con el método de Alicia En el País de las Maravillas Más o menos Sí Es el mismo método Porque se va a meter en un pozo Se va a construir un pozo Entre 4 y 8 metros Ok Por donde van a ingresar Los trabajadores Y van a ingresar las tuberías Los trabajadores ¿Qué van a hacer? Escavar un túnel Por 100 metros Van a instalar la tubería En esos 100 metros Y va a haber otro pozo Donde vamos a continuar De esta manera Por 1500 metros Sorprendente, ¿cierto? Sorprendente Vamos a ver entonces Conozcamos un poquito Vamos a aprender Sobre Girardot Y le tengo una trivia Vamos a ver ¿Qué tanto conoce usted? El buen consejo es Tienda de la calle 105 Colegio ubicado en la carrera 65 O la ferretería de Don Virgilio No me conteste Elizabeth Vamos a ver A estos comerciales Y cuando regresemos Tiene oportunidad de eliminar una O llamar a un amigo O 50-50 O ayuda O lo que usted quiera Vamos a ver El buen consejo es El que recibe uno de los mayores Mentiras Ah Tienda de la 105 ¿Cuál es? El colegio El colegio Salió muy rápido Pero bueno Pero ya sabías que era el colegio Sí, claro ¿Por qué? Porque conozco más o menos la zona Conozco esa zona A ver, vea Una de las cosas Ahorita estamos hablando Con uno de los vecinos Y justamente te invitamos Elizabeth Porque también creo Que es un agradecimiento El que tenemos Toda la ciudad Con la comuna 5 Porque a ellos Les toca en este momento Aguantar un rato Que estamos en estas obras Pero que en un tiempo futuro Es donde vamos a agradecer Toda la ciudad ¿Cierto? Correcto Que creo que esto se puede Justamente porque esta comunidad Pues incluso tiene los espacios Separados por ellos mismos Para que esas obras puedan ocurrir ¿Cierto? Si no, no sería posible Así es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si entramos en sequías? ¿Tenemos algo ahí? Hablemos de ese tema Bueno Por ejemplo Ante situaciones de clima Como puede ser un fenómeno del niño O cualquier otro De estos cambios Que podamos tener En nuestras fuentes Lo que va a permitir Este proyecto Es que Todas las comunidades Del Valle de Aburrá Se puedan abastecer Desde dos represas Desde dos plantas De potabilización Eso flexibiliza Ahorita mire Que yo no fuera a decir represas Sino Embalse O no O puede ser cualquiera Las dos Básicamente lo mismo Lo mismo Solo que hay unas Que producen energía Otras almacenan algo Y algunas las dos Cosas Ahí está Perfecto Entonces Este proyecto Va a permitir Que cualquier punto O pues Esta cobertura Desde las dos Desde las dos plantas Sea mayor Y no haya problemas De pronto Cuando haya Alguna escasez O algún problema Del suministro Desde la planta La lluvia Entonces nos va a permitir Que desde la planta Manantiales Que queda en el norte Le pueda llegar agua Al resto del Valle de Aburrá Allí que tengo una vecina La vecina Miranda ¿Cómo le va doña Miranda? ¿Qué ha hecho? Bien ¿Cómo está? ¿Qué hace taco? Imagínese el taco Sí Realmente se tuvieron que evaluar Todos los corredores viales Que unen norte y sur Para poder determinar Cuál era el más conveniente Básicamente donde encontramos Pues la mayor disponibilidad De espacio Precisamente incluso Para la construcción De estos pozos Para implementar El método constructivo Sin zanja Lo encontramos Sobre la carrera 65 Entonces es un corredor Muy importante Para este proyecto Porque nos permite Esa alternativa Constructiva De menor impacto Que si fuera Una zanja abierta En toda la La autopista Ahí está Uno volviendo De la costa Y le toqué taco Vea lo que le pasó A una señora Con una de esas horas Aquí le tengo La historia Y que es esa cara Que ni siquiera Ay, yo que ya Vengo juzcada Vengo con rabia Vengo desesperada Vengo con Ay, no, no, no Es que no me provoca Ni hablar ¿Cómo te parece Que venía yo por allí Y veo dos árboles Ya marcados Para talar No, esto es el colmo Mija Nos van a cavar el bar Y nosotros aquí aplastadas Y nadie hace nada Nadie se pronuncia Pero usted no estuvo En la reunión Que nos dijeron No, yo no fui a la reunión No, no, no Van a sembrar Más de 300 árboles Sí Usted no sabe pues Que por los árboles Que están talando Los van a reemplazar Con más de 300 Ya en una parte Ya han sembrado Ay, pues ojalá Mijita Porque si no No, francamente Vea, ¿sabe qué? Te dejamos Ahora las llevo A mostrarles Donde sembraron Los arbolitos Donde empezaron a sembrar Ahora me llevas a ver Porque si no Me va a dar un yeyo Con esta rabia que tengo Venga y verá Le muestro el otro Mírese, qué lindo Ay, muéstrame a ver Mire este Ay, pero mira Qué belleza Lo que pasa es que Vamos a quedar Muy cachezudas Mijita Con todos estos árboles Tan bonitos Aquí sembrados Muy caché No, es el barrio Que va a quedar Un ecobarrio ¿Ecobarrio? Ay, no, no, no Un ecobarrio Que suena más caché Mijita Ojalá sigan plantando De estos árboles Por todas partes Y caché La colcha Que le estoy haciendo A Adriana Venga, vámonos Para mi casa Mijita Para que vea Que eso sí es caché Eso me gusta Porque, claro Todo el tiempo Estamos sembrando árboles Uno ahora Valora los que ya están grandes Pero también hay que pensar En los siguientes 15, 20 años Cómo van creciendo O sea, todo el tiempo Una ciudad como la nuestra Todo el tiempo Tiene que estar sembrando Y después van a crecer A ver, yo la corcho Vamos a ver si la corcho ¿Qué árboles Vamos a sembrar En este proyecto? Sí me corcho Mentira El, el, la Realmente Las compensaciones Se hacen Con especies nativas Claro Cierto Y aquí vamos a sembrar Especies como El alcaparro El casco de vaca Y otras especies Pues que son las que Se encuentran Incluso en el sitio Y esas son las que Finalmente vamos a terminar Sembrando En estos más de 300 árboles Que vamos a A implementar En esta zona Hay que darles el tiempito Para que vayan creciendo Y se van a poner Muy bonitos Cierto EPM Los, los Digamos que Están cargados De ese mantenimiento Por cuatro años Esto tiene un acompañamiento También de la De la autoridad Ambiental De la zona Ellos son los que Deciden Si se puede Si no se puede Qué árboles Sembrar O cómo funciona Bueno Desde la etapa De diseño EPM Cada agüita Esos arbolitos Cuatro años De la agüita Que trae Con seguridad Pero con cuatro años Que tiene EPM De mantenimiento Pues con eso Se garantiza Pues que son Especies que van a Sobrevivir en el tiempo Y posteriormente Se entrega Pues al espacio público Ya del municipio Elizabeth ¿Qué desierto hay En lo que dice la gente Que te gusta mucho Comer arepa? Bastante Si Quiere que la invita A comer una arepa Aquí en la 65 De chocolo Camine pues vamos a comer Que yo invito Venga que a mí me Me fían allí Yo tengo ahí Cuenta abierta Le pone el doble quesito Solo una Ahora no se ponga Que no Que otra para allá La niña Y otra para los perros Venga a ver Yo invito a unos vecinos También para que comamos arepa Esas son famosas Son famosas arepas Muy ricas Arepas llenas 65 Camine por allí A ver ¿Quién va a ir con nosotros A comer arepa? Venga pues vamos ¿Quién va a por arepita de chocolo? Arepita de chocolo ¿Todos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se hacía? No esta vez decía Como así ¿Usted cree que es mentira? El aguacate no apareció Pues hermano Entre todos Acá la aguacate Cada uno pone a 5 mil 10 mil pesos Y ahí compro un paquetico Arepa y vuelvo Estos ustedes eran los Que lo tenían que traer Porque ustedes Venían de la zona De la repa Yo ya voy Oiga Ya voy Subtítulos Subtítulos